Bueno, sí, nos encontramos ahora en directo e indirecto con la sensación del equipo Qué toque, qué dribbling, qué amades, qué tiro al palo te metiste ahí Me cae la risa, no puede más Bueno, sí, sus opiniones acerca del partido Nos rompieron el culo, nos mandaron el invicto O sea, ahora ya no puedo decir nada, nera, ya no puedo poner ni mierda Ya, te digo al pincho Totalmente normal, así como la semana pasada El equipo que viene, viene el tercer partido Y me cambia Así es Tú sabes que somos compañeros de años La sensación del día de hoy ¿Cuántos goles metiste por favor este nombre? Dos y un por ahí Y la figura Yossa No, no puede ser la figura Yossa No, no puede ser, no puede ser Figurita nada más Nos atacaron todo el día La palabra de alegría Nos vamos a pulear Ahora, nos seguimos a pulear Lamentablemente hoy en día nos rompieron el culo Así que hay que reconocerlo Nada más Es así Sin coser la foto, sin coser la foto Ya está, listo El equipo ganador de día La revancha 7-7 Listo